Muy buenos días. Presentamos esta mañana, un año más, los actos que se celebran en Cartagena con motivo del Día Mundial, Día Internacional de la Danza, que organiza el Ayuntamiento de Cartagena junto al sector profesional de la danza de nuestro municipio. Y será el próximo sábado 29 de abril en todo el mundo. En los últimos años, como sabéis, se ha intensificado la colaboración del Ayuntamiento con el muy pujante sector de la danza de Cartagena, multiplicándose las actividades. Tenemos ese espacio nuevo, el nuevo Teatro Circo, como teatro municipal, y hemos recuperado el Festival de Danza Contemporánea Mudanzas, que estamos celebrando ahora mismo y que yo creo que es un hito maravilloso y que se pueda recuperar ese festival, que poco a poco vaya creciendo aún más y que demuestra el compromiso municipal con la danza. Este año los actos se concretan en una maratón de danza el mismo sábado 29 en la Plaza del Ayuntamiento, que contará con la participación de más de 400 alumnos y alumnas dirigidos por 38 profesionales de las distintas escuelas, asociaciones y academias de Cartagena, que mostrarán al público un gran abanico de estilos y disciplinas dancísticas. En ese mismo acto se leerá el mensaje del Día Internacional de la Danza en 2023, que correrá a cargo de Quique Guerrero, director del Festival Mudanzas y también un gran bailarín cartagenero. El cartel de este año es obra del diseñador Juan Fardo y no está mal que recordemos, como hacemos cada año, el motivo de esta conmemoración. El Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de abril desde que fue establecido en 1982 por el Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro. Esta fecha conmemora el nacimiento en 1727 de Jean-Georges Novel, bailarín y maestro considerado el creador del ballet moderno. Los objetivos de este Día Internacional son promover la danza en todas sus formas alrededor del mundo, concienciar a las personas sobre el valor de la danza en todas sus formas, permitir que la comunidad de la danza promueva su trabajo a gran escala, para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y de la importancia de la danza en todas sus formas, con el objetivo de obtener más apoyo, disfrutar sobre todo de la danza en todas sus formas y compartir esa alegría de bailar con los demás. Como es sabido, cada año se encarga de una personalidad conocida del mundo de la danza la redacción de un mensaje que se lee en todo el mundo. Y con el objetivo de esta celebración y de ese mensaje, se pretende unir todas las danzas en este día para celebrar esta forma de arte y mostrar su universalidad. En esta ocasión, este 2023, le ha sido encargado a la bailarina y coreógrafa china Zhang Liping. Este artista ha escrito su propio mensaje en el que vincula la danza a la vida y a la naturaleza. En el final de este mensaje, que Quique Guerrero leerá íntegramente el día 29, se leen estas hermosas palabras. «Como seres humanos debemos respetar la naturaleza, aprender de ella y armonizar con ella, como lo hacen la tierra, las montañas y el cielo. Bailarines y coreógrafos deben escuchar más atentamente las alegrías y tristezas del mundo, utilizando la danza para completar el diálogo que hemos sostenido con la naturaleza y la vida por miles de años. Hoy continuaré compartiendo nuestra cultura dancística e invito a todos los bailarines del mundo, que aman la danza y que expresan sus emociones a través de ella, a que bailemos unidos, para transmitir nuestro amor y alabanza al cielo y a la tierra. La vida nunca termina y la danza nunca cesa». «Buenos días, lo primero. Me gustaría agradecer desde el equipo de coordinación del Día Internacional de la Danza al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura y a sus concejalos Carlos Piñana y David Martínez, y al personal, por supuesto, técnico de la Concejalía, por su colaboración en la realización de este día. El objetivo internacional del Día Internacional de la Danza es homenajear la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. ¿Qué es la danza? A través de movimientos corporales, los seres humanos se han expresado y comunicado desde tiempos ascentrales. La danza es entonces una forma de expresión, de interacción social acompañada de ritmos acústicos, con fines de entretenimiento, artísticos, culturales y religiosos. Es igualmente conocida como el lenguaje del cuerpo, siendo una expresión de emociones que comunican sentimientos a través de los movimientos. En la actualidad se destacan diversos estilos y géneros que van de lo tradicional, académico a lo cotidiano, de acuerdo a las diferentes culturas. Bien, la mejor forma para celebrar este día es simplemente bailando. Bueno, disfrutemos de la danza y la música con familiares y amigos. Voy a resumir lo que será el programa del Día Internacional de la Danza este año, que será el día 29 de abril de 2003. A las 10 y cuarto se leerá el manifiesto a cargo de Quique Guerrero, director del Festival Mudanzas. A las 10 y media daremos comienzo con la maratón de danza, que terminará sobre las 2 de la tarde, la primera parte. Continuaremos con la maratón de danza sobre las 5 de la tarde, donde volveremos a leer el manifiesto del Día Internacional de la Danza, que en este caso lo leerá una alumna elegida entre todas las niñas que bailarán ese día. Y terminará sobre las 8 de la tarde, que será el final de la jornada de la maratón. ¡Gracias!